¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Epa! ¡Muy bien! Yo hubiera hecho un bitter porque es una cuestión de gusto Exactamente Y si uno toma un poquito de calor y calienta un Bloody Mary Muy bien Apá ¿Suficiente? Sí Debería ser suficiente, veríamos algo increíble Uno Mira Dos Tres ¿Qué es eso? Cuatro Apá ¡Ah! ¡Muy bien! 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 Me quería comentar algo Es que cuando la gente sabe que va a ver un mago tiene alguna fantasía La primera es el tema de el mago va a hacer aparecer una palomita Pero es una pavada O el conejito O el conejito Un conejito volando, viste No, no vuela mucho No, no vuela mucho Pero, pero, pensé ¿Quieren ver una paloma? No es una pavada Eso es para... ¡Dale, dale! A mí me gustan las palomas, eh ¿Te has escuchado ver una paloma? Sí, bastante Lo tienen acá encerrada Bueno, está bien, está bien, pero cortito Hacemos cortito ¿A qué cámara? Porque así después los tevedientes están con los hijos ¿Qué cámara? Esta, esta ¿A cuál...? Ahí está, ¿no? Vamos con esta Ahí está, ahí está ¿Sí? ¿La palomita? ¿La vieron? ¿La vieron? ¿La vieron? ¿Suficientemente? ¡Ay! Ok, bueno Ya está ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, esto es para ustedes Si la extrañan, la acarician un poquito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, ahora si pasamos a nuestro tema ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué? Estaba pensando en enseñarles un juego de magia Bueno Ustedes siempre están mirando así de costadito ¿Sabes por qué pensé en enseñarles uno? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me cayeron simpáticas ¡Ay! No, no las cuatro, ¿eh? Yo sola No hay líneas generales, sí, sí Ah No, 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 no No, pero también estaba pensando Tienen cierta utilidad En definitiva ustedes cumplen una función didáctica Totalmente Hay papás o principios que están haciendo Decoración de tortas Decoración del ambiente para la fiestita infantil También Y por qué no un pequeño acto de magia infantil Y pueden ser el alma de la fiesta ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Porque te lo enseñan ahora Imaginemos la situación Típica fiestita infantil Sí, así las mamás después en casa pueden decir Ah, ¿cómo manejo la situación? ¿Cómo están los niños en las fiestitas infantiles? Hacemos provecho del aprendizaje ¿Cómo están los niños en las fiestas infantiles? ¿Cómo están? Tranquilos Tranquilos ¿Contentos? Hace mucho no te invitan a una fiesta Sí, así Como locos ¿Cómo se puede estar tranquilos? No, no, no Pero cuando vos estás llegando Yo te digo típica situación Los chicos se pegan patadas Se ahorcan, se empujan Sacados, desquiciados Si hay un ventilador de techo prendido Levantaste la vista de tres colgados Insoportables ¿Es así o es así? Es así Es así Pero ahí llegas vos, Verónica Ahí llegas vos Te parás delante de los niños Los mirás para abajo Humilalos a uno Y les decís A uno ¡Niños! Grítenles, eh Piaget lo permite, cambió la didáctica ¡Ah, sí! ¡Sí! Niños, les voy a hacer un bonito juego de magia Van a notar que un niñito Por lo menos uno deja de pegarle a los de al lado Los mira y les dice ¡Oh! Sentémonos, sentémonos ¡Qué propuesta interesante! ¡Ay, qué linda voz que tenía el nene! ¿Viste? ¿Viste? En ese momento sacan el objeto que les voy a mostrar Y le dicen literalmente esto que yo les voy a decir Que para su propio cumpleaños les han obsequiado un dado o cubo ¿Cuántas caras? Seis ¡Epa universitario! Perfecto Dicen que tienen un dado, entonces ¿qué tiene? Un punto en una cara, dos en la otra, tres en la otra y cuatro en la otra ¡Muy bien! Es que no, si la gente aplaude cuando hago esto, pero no es necesario que aplaude a los Pueden aplaudir mañana, pero no estén, me pierdo los aplausos en la misma Bueno, está bien, no me parlo de nada, ya está bien, está bien Lo enseño, lo enseño Es muy simple, en una librería compran cartón y stickers y pegan una de un lado, dos del otro, tres del otro y cuatro del otro ¿Alguna duda o algo que no te quieras decir? ¿Pero que alguien que no te quede? No, no, espera, no, espera, no, no, espera, ¿cuántos puntos hay? Espera, espera, empezamos por el principio ¿Cuántos puntos hay? Uno No, dos Epa Epa Porque alguna parte lo tienes que tener y lo de acá, ¿ves? Pues si lo tienes acá y decís, uno No, no, dos Claro, pues va a saltar algún nenén y dice, eh, tiene dos, el único punto en la otra Sí Claro, está para acá y dice, uno, do you follow me, do you follow me ¿Sí? Sí, sí Perfecto, perfecto, perfecto ¿Cuántos puntos tengo de este lado entonces? Dos No, tres. Tres. ¡Ah, mira! Perfecto. Entonces la manito esa tapa acá y da la impresión de que hay dos. No digan dos. No. Digan dos. Sí. Ok. De otro lado, ¿cuántos puntitos tenemos? Dos. Tres. No. Dos. Esta manito que está tapando, nada. Tres. Da la impresión de que hay tres, porque por una cuestión de que te engañe el cerebro. Vos tenés acá y parece que hay uno, porque como acá no hay nadie, acá hay un punto parece que hay uno. ¿Me entendés? No, igual vos sos medio rápido y yo soy muy lenta. No, no, pero es que se lo entendí. Mira, ¿cuántos puntos tenemos acá? Tres. No, no, no. Parece que hay tres. En verdad parece que no. ¿Cuánto hay? Parece que hay cuatro. ¿No? Sí. Sí. Pero hay tres por esta manito. En general, también la gente aplaude en este punto, pero no sé qué está pasando. Sí, yo te aplaudo igual. A veces no aplauden porque había hablado de que iba a tener un qué cosa, un cuerpo geométrico. Un, un. ¿Y cuántas caras tiene? Seis. ¿Y tú cuántas caras mostré? Dos. ¿Cómo dos? Vamos por el cuatro. Cuatro. Estaba tapando acá, parece que hay cuatro, pero parece. Ah, cuatro, sí. Claro, pero igualmente, ¿qué está faltando? La quinta cara. ¿No les alcanza? Está la sexta, parece que está. Muy bien. ¿Sí? No, espera, espera, espera. Se dio bien vuelta. Ya, muy bien. Perfecto. Si no, una oculista. Es una... Es una pavada, pero... Bueno, vamos a aplaudir un poco más fuerte. Un aplauso enorme que es para Daniel, que fue nuestro amado, después del día de hoy. Nos vamos a un corte así de chiquito y ya volvemos. Dale. Aquí es una pur... Tenemos ja más. Pues, muchas personas... Gracias.